Buen día para todos, para todas. Gracias a las docentes, directoras, gracias a los padres y por supuesto a los niños. Voy a ser muy breve. Este es el trabajo de meses de trabajo. Este es el trabajo que llevó adelante Región Sanitaria Cuarta, las promotoras, todo el equipo municipal, el sistema educativo y por supuesto agradecerle a Región Sanitaria Cuarta, al doctor Martínez y al doctor Agudo que nos acompañan hoy. Para nosotros, dentro de una cantidad de políticas que estamos llevando adelante, las niñezes son fundamentales y detectar problemas oftalmológicos es pensar en niños de hoy y futuros adultos. Así que estamos contentos de poder ocuparnos de las familias. Sofi, agradecerte también junto con Ana que han trabajado un montón. Se hicieron alrededor de 500 consultas oftalmológicas. Hoy estamos entregando 50 anteojos que son para 50 niños, futuros 50 adultos preparados para un futuro complejo y para un mejor mañana. Así que yo por mi parte nada más agradecerles a todos ellos y pedirles un fuerte aplauso a ellos y a los niños que son los protagonistas. Va a hablar Sofi y me gustaría después que diga algunas palabras los encargados de Región Sanitaria Cuarta y nuestra inspectora jefa distrital. Muchas gracias. Ya los saludé cuando llegaron. La verdad que esta es una fiesta porque es donde termina un trabajo, como dijo Camilo, de todo el año. Nos hemos juntado antes de junio, organizamos esto, pensamos a qué lugares ir con esta propuesta, a qué escuelas. Nos capacitamos, organizamos un equipo de trabajo y empezamos a circular por las escuelas. Para esto es necesario un gobierno provincial que acompañe a la región sanitaria. La decisión de Ana y de Cristina de que vayamos a las escuelas, que eso no es demasiado fácil porque hay que entrar y hay que estar. De los directores que acompañaron, de Camilo que nos dio el ok y nos acompañó en todo momento para que estemos haciendo este trabajo de Ricardo, el cura que siempre nos deja trabajar con mucha libertad. Y bueno, ahí empezamos a trabajar, los promotores comunitarios, las chicas de la oficina, los enfermeros que hicieron las evaluaciones. Y la verdad que fue cada encuentro en cada escuela una fiesta. Este ánimo que hay hoy de festejar, de música, es lo que pasó en todas las escuelas. Inclusive, en el hospital, las tardes, porque era la una de la tarde, que nos encontrábamos con cada escuela, los chicos se encontraban y estaban chochos de estar ahí. Era una fiesta en la sala de espera. Y a mí hay algo que me llamó mucho la atención y me parece que tiene que ver con las políticas públicas como estas, que tienen que ver con la inclusión, que tienen que ver con la educación, con la salud. Y es que lejos de los chicos hacerse bullying, cargarse porque alguno iba a usar anteojos, querían usar anteojos. En un momento en el hospital había un nene llorando. Y yo me acerco y le digo, ¿qué te pasó? Pensé que les habían recetado un par de lentes. No, lloraba porque quería usar y le dijeron que no los necesitaba. Así que me parece que como política de inclusión tiene sus efectos. Hoy le vamos a entregar a cada chico un par de lentes que necesita para poder aprender, para poder jugar. Recién veía a uno de los nenes intentando leer la ruleta y no podía. Para poder disfrutar lentes que eligieron el modelo. Alguno puede ser que no haya venido el que eligieron, pero en general eligieron dos modelos y uno de esos es el que van a tener. Y bueno, y así queremos seguir acompañando con esta y con un montón de otras medidas, como es la vacunación, como es el seguimiento médico. Está Diana Radicic, que es la pediatra de atención primaria y con todas las políticas de cuidados necesarias para que los chicos de Salto y de toda la provincia tengan el acceso a la salud que les corresponde. Y me tomo el atrevimiento de hoy dejar un mensaje que me parece importante, que es en un momento donde está tan cuestionada la salud pública y la educación pública. Bueno, acá venimos a reivindicarnos un poco y a decir que la salud y la educación son dos pilares importantísimos y que tienen que ser públicos, gratuitos y de calidad. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Buenos días a las autoridades de región sanitaria, autoridades municipales, educativas, de las diferentes áreas del municipio de Salto. Quiero partir de las dos cuestiones que planteó Sofía en cuanto a la educación y en cuanto a la salud. Uno escucha muchas veces que cuando entra un programa a una institución se cuestiona porque se dice que hacen política. Y lo real es que cuando uno entra a la escuela lo hace porque sabemos que tenemos la estructura para poder garantizar el llegar a cada una y a cada uno de los niños y de las niñas de nuestro distrito. Es la manera de garantizar igualdad y equidad en el acceso. Y es por eso que lo hicimos a través de las instituciones educativas. Es por eso que generosamente Salud, digo desde la dirección de hospital, desde los CAP, cada una de las salas de atención primaria, Sofía, cuando nos sentamos con Camilo, con Sofía, con las chicas promotoras de salud, lo que dijimos, el mejor lugar es la escuela. Así que acá quiero agradecerle a cada una de las directoras que permitieron que el municipio pudiera entrar con su estructura. Porque como dice Camilo muchas veces, dice no importa quién lo hace, lo que importa que esto que se está haciendo hoy no puede dejar de hacerse mañana porque la gente y las personas entendieron que es un derecho. y el derecho a la salud, el derecho a la salud de la vista es prioritario para poder aprender. Así que agradezco mucho al municipio, agradezco mucho a las familias y a Sanitaria, Región Sanitaria, que puso los ojos en nosotros y nos dio esta posibilidad para mejorar las condiciones de cada una de nuestros niños y de nuestros niños en las escuelas al momento de aprender. Muchas gracias. Hola, buen día a todas, a todos. Bueno, yo primero explicarles un poquito, esto es un programa que está hecho a través de la dirección de atención primaria y comunitaria del Ministerio en forma conjunta con el Ministerio de Educación y la Fundación Banco Provincia que es la que se hace cargo del costo de los anteojos. Pero también acá en Salto ha tenido muchísimo que ver el trabajo no solo de nuestros agentes comunitarios sino Sofía a través de atención primaria, Camilo y el cura que se pusieron a entera disposición con sus profesionales, porque al principio la logística para llegar con oculistas a todos los vecinos de nuestra región sanitaria era complicado y ellos de inmediato pusieron su sistema de salud al servicio de este programa. Así que bueno, gracias Camilo. Vamos a asumir el compromiso de que esto continúe. Esperamos terminar con los colegios que no pudimos terminar con todos los primeros grados para que cuando termine esta gestión tengamos... De primero pasarán a segundo y cuando lleguen a su sexto grado tener a todos los chicos de Salto y de la región sanitaria controlados. Todos los que me presidieron en la palabra hablaron de todos los organismos que tuvieron que ponerse de acuerdo para articular esto, educación, salud, banco provincia, el municipio. Bueno, eso es lo que nosotros le llamamos Estado, un Estado presente que ha podido articular, está en disputa dos modelos de país próximamente y cuando nos hablan de achicar el Estado, lo que se habla es achicar eso, achicar que el que no tiene la posibilidad de acceso a una consulta oftalmológica o no tenga acceso a poder comprar un anteojo para alguno de nuestros chicos se quede afuera del sistema y solo puedan acceder las personas que están en una posición socioeconómica propicia para hacerlo. Así que nosotros vamos a seguir tratando de que el Estado esté presente, de poder seguir trabajando en educación. Hay un proyecto bastante ambicioso para sumarle al ver para aprender, nutrición, odontología, calendario de vacunación, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con la salud de nuestros chicos, que va a depender muchísimo de la articulación que podamos hacer y del impulso que nosotros le podamos seguir dando desde el Estado. Gracias por venir a todos. Dentro de, algo que por ahí Sofía nos dijo, dentro de cada uno de los estuchecitos está la receta también con la graduación que el oftalmólogo les indicó, consérvenla, esperemos que no se les rompan, que no los pierdan, pero si así sucediera, ahí tenemos la graduación que sus hijos están necesitando para que podamos en todo caso tratar de suplir algún fantante o alguna rotura. Muchas gracias a todos y disfrútenlo. Pero bueno, es para validar lo que tiene que ver la articulación de educación con salud desde un testimonio real. Nosotros este año, a principio de año, recibimos una niña, a segundo año, que no estaba alfabetizada, de un distrito vecino, muy cerquita de acá, y la cuestión era que el año pasado la niña no veía, tenía problemas visuales y demoró un año su alfabetización. Está en aula flexible, tratando de alfabetizarse, lo que tenía era un problema, necesitaba anteojos, un problema visual. Entonces celebro la articulación entre educación, salud y un estado presente. No es política, es un estado presente ante la necesidad de los niños. Nada, traía este testimonio porque no te agradezco. Gracias.